Un, dos, chica, guía Libra como el viento, como el pensamiento Ella fue mi estrella Estaba en mi casa, sentí sin nada Me quedé sin ella Yo le di mi vida Siempre voy a matarizar Ahora me contigo en la que la conoce Que vive rodando Que vive perdida Eso Bandolera, bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, bandolera La vida te ha castigado Bandolera, bandolera De ti vivo enamorado Bandolera, bandolera La vida es engañadora Oye, coche La quisiste tener, tiburón Por siempre te fue infiel Dice Fue todo en mi vida Lo que más quería Lo que más yo me bajaba Una vez es engañadora Una vez es engañadora Y me quedé sin nada A cambio de nada Yo le di mi vida Siempre una caricia Ahora me contigo en la que la conoce Que vive rodando Que vive perdida Bandolera, bandolera Bandolera, bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, bandolera La vida te ha castigado Bandolera, bandolera De ti vivo enamorado Bandolera, bandolera La vida es engañadora Bandolera, 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 bandolera Bandolera, bandolera, bandolera La vida te ha castigado Bandolera, bandolera, bandolera De ti vivo enamorado Bandolera, bandolera, bandolera La vida es engañadora ¿Dónde están los aplausos? Muchas gracias